El Museo de los Pintores Oaxaqueños, MUPO, exhibe desde el 4 de noviembre y hasta el 4 de marzo la obra del maestro oaxaqueño Rufino Tamayo, señaló el encargado de visitas, guiadas y difusión del museo, Sinoé Sánchez Palacios Roji. La exposición de Rufino Tamayo es una de las más importantes en el año del Museo de los Pintores Oaxaqueños. Esta exposición se había planeado ya con tiempo y la verdad es que es un éxito para el Museo de los Pintores, traer a un oaxaqueño tan famoso como es Rufino Tamayo. Esta exposición pertenece a Black Coffee Gallery. Las obras exhibidas abarcan las creaciones que el oaxaqueño hizo entre los años 1925 y antes de su muerte en el año 1991. La idea es que no solamente los locales puedan disfrutar una obra como esta, que es una colección aproximadamente de 1921 a 1991, van a encontrar solamente gráfica, que es bastante interesante en su proceso creativo y de experimentación hasta llegar a su técnica, que es muy famosa, del maestro Tamayo. Van a encontrar diferentes técnicas, experimentación del maestro en diferentes etapas, una curaduría muy bien hecha. Aproximadamente son entre 70 y 80, tenemos varios tipos de gráfica, tenemos algunos libros que ilustró el maestro con gráfica también, entre ellos puedo hacer mención del libro de San Juan, el Apocalipsis, justamente una de las más conocidas. Y bueno, tenemos muchos tipos de grabado. De acuerdo al MUPO, estas obras que se exhiben son propiedad de la Fundación Black Coffee Gallery, que ha compartido con el público nacional e internacional que visitan Oaxaca, para que puedan conocer parte de la gran obra del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, quien trabajó las distintas técnicas de la época e innovó hasta encontrar su propio estilo, en el cual consiguió experimentando, convirtiéndose en uno de los mejores pintores de mayor importancia de su época. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.